Somos un grupo especializado en arquitecturas de alto rendimiento, orientado a la búsqueda de arquitecturas software y hardware innovadores. Nuestro aporte se centra en tres pilares, en la amplia experiencia en diversos dominios con reconocidos investigadores en la operacionalización de la IA, en ser expertos en tecnologías cloud, reconocidos en la Comisión Europea y líderes de proyectos de prescripción de iniciativas en este ámbito, y tres, miembros de importantes asociaciones e iniciativas relativas a los espacios de datos como GaiaX e IDS. Y gracias a ello, somos capaces de ofrecer soluciones eficaces en la puesta en producción de sistemas basados en inteligencia artificial y de aportar diseños innovadores para plataformas y ecosistemas especializados en el tratamiento del dato.